Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Señor 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 Ahí te escuchamos ¿Cómo estás Joaquín? Hola Buenas noches Perfecto ¿Cómo estás vos? Bueno bien Por suerte todo muy bien Como decís vos Siempre firmes En un año que Nadie le pudo faltar a la radio Al estar en nuestras casas Tuvimos 100% de asistencia Todos Y con novedades ¿No? Porque así como se renuevan En los programas Se renuevan actividades nuevas Que vamos a ir contando A lo largo del programa Disciplinas que no conocíamos Y que de repente Está bueno difundir Bien bien Así que bueno Con distintas disciplinas Que se van sumando también A todo este mundo De paradeportes Así que es súper interesante Y saludamos a Nicolás Carrizo Nico ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Max Y acá estamos al aire En todas las plataformas De paradeportes Y también de la radio De Ecomedios AM1220 Por supuesto Nos pueden escuchar En ecomedios.com En el dial de la radio Y por streaming Donde estamos A través de Facebook Nos encuentran como Paradeportes.com Nuestra fanpage Con más de 100.000 seguidores También paso Las cuentas de Instagram Y de Twitter Arroba para deportes Estamos en Instagram Y arroba para deportes Ok en Twitter Bien Fantástico Y después bueno Está el programa Ahora en vivo Y después otra vez Lo pondremos Tipo 10 y media 11 de la noche Para que toda la gente Que sigue en la fanpage Le aparezca el alerta Así que son muchísimos Los que siguen En el programa En el segundo turno Y saludamos también A Damien Schneiderman Quien está En Bariloche Dami ¿Cómo estás? Hola Maxi Así es 22.30 O a las 23 Le llegará En su teléfono Y tenés las notificaciones Activadas Del vivo De Paradeportes De la repetición Del programa Pero también Pueden revivir Las entrevistas En nuestro canal De YouTube Youtube.com Barra Paradeportes Y en nuestra Página web Donde la subimos Escritas Y también está Linkeada Al canal de YouTube A las páginas De Paradeportes Que cuenta siempre Nico Le agrego La de la fundación Paradeportes Arroba Paradeportes ONG Tanto en Facebook Como en Instagram Bien Fantástico Bien Bien Damien Ahí con toda la información Y bueno Estamos listos 21.08 Saludamos a Gerardo Subirana Nuestro operador técnico Siempre allí presente Para comenzar Este nuevo programa Si adelantarles La semana que viene Paradeportes Ya lo pueden ver En las redes sociales Va a estar presente Vamos a estar presente En Exportopédica Este gran espacio Dedicado a todo Lo que tiene que ver Todo lo vinculado Especialmente Con Ortesis Prótesis Las sillas Pero bueno Siempre Paradeportes presente Este año va a ser Virtual Y vamos a estar allí Con nuestro ciclo de charlas Con deportistas Y federaciones paralímpicas Desde el lunes Desde el lunes A las 5 De lunes a viernes De 5 de la tarde A 7 Así que pueden entrar A expo-medio-ortopedica.com Se pueden inscribir De manera gratuita Así que bueno Ya durante el programa Haremos mención De todas las personas Son 20 En 5 días 20 entrevistas Que vamos a tener De primer nivel Y uno de los que nos va a estar Acompañando también La semana que viene El martes Es uno de los invitados De hoy Así que hoy vamos a hablar Un poco Y el martes que viene En Exportopédica También un poco más Y también la invitada Que va a venir después Laura Cometo También El viernes va a estar cerrando El ciclo de charlas De paradeportes En Expo Ortopédica Ahí luego diremos todo Me van a confirmar Si ya tenemos A nuestro primer invitado En línea Quiero que sí Por lo que veo acá en el chat Estamos por Skype Así que nos pueden seguir Sé que está por allí Lucas Todavía no lo veo Bueno vamos a hablar Con Lucas Poggi Lucas Poggi Que es nadador De alto rendimiento De la selección argentina Paralímpica Hombre que está Buscando su clasificación Para los Juegos Paralímpicos De Tokio 2021 Bueno Que en los últimos tiempos Ahí lo veo a Lucas Sí Con sus auriculares Hola Lucas Ya toda la gente Que me está mirando Y bueno Quería terminar En esta introducción Hombre aquí de Capital Que es de Villurquiza 28 años Bueno con un presente Y con un futuro Impresionante Y muy variado ¿No? Porque Mira Lucas Te muestro Tengo acá un papelito ¿Sí? Donde tengo acá un poco Los ejes de la nota Dice Tokio Medio Modelaje Ropa Referente En estos últimos tiempos Bueno A veces A un deportista Dicimos Bueno Arrancamos por donde Bueno Por el deporte que hace ¿No? Por lo que va desarrollando Pero en el último tiempo Bueno Te has transformado En un tipo más Polifuncional Incluso ¿No? Tapa de la revista La cara Hace encuentros Con gente Muy importante Como Vanesa y Felipe Noble Herrera La Fundación Clarín Bueno Contanos un poquito Cómo te estás llevando Con esta exposición Pública ¿No? Los medios Te empiezan a buscar Se interesan en tu historia Vos te expresás muy bien Sos muy claro en tus conceptos Bueno Antes de hablar De todos estos temas Bueno Contanos cómo Te vas llevando Con esta exposición ¿Cómo va tu vida En este momento? Bueno Toda mi carrera Bueno Viene de la mano Del deporte Por supuesto Es Es mi objetivo Mi pasión Está todo puesto ahí Pero Obviamente Que a mí El deporte Y a un montón de personas A medida que Que nos va apasionando algo Que nos dedicamos Hace mucho Y Y nos Este Nos lleva a cumplir Nuestros sueños Y todo eso También nos despiertan Otras pasiones Creo que una pasión Despierta otra Y a mí El hecho de Competir con la selección De viajar por el mundo No solamente me despierta El hecho de Competir De salir a representar a Argentina Sino también Que Que me gusta ver Tendencias Me gusta ver la moda Cada vez que viajo Después de las competencias Me Me interiorizo a ver Que se usa en ese país A mí siempre me gustó la moda Siempre Desde chico Que me miraba Todos los Los desfiles Que pasaban en la tele Me gustaba Me gusta la ropa Me gusta Aprender Creo que tengo muchísimo Para aprender En este En este medio Y por supuesto Que puedo llevar Una vida Completamente Tranquila Puedo Puedo entrenar Puedo competir Y también Puedo tener Puedo soñar En la moda ¿Por qué no? Pero bueno Hoy Todas las naves Están puestas En Tokio Lo que pasa Que bueno Mientras uno se va Preparando Hacia el sueño Paralímpico Que se me negó En Río Van sucediendo Otras cosas Se me van abriendo Otras puertas También Que por supuesto Que no me beneficia A mí Sino que también Mi idea es Poder beneficiar A la sociedad Y a que las personas Con discapacidad Se sientan más Integradas En lo que es la moda No te olvides Que desde el deporte Las personas con discapacidad Y a la diversidad funcional Se las integra Y se las incluye Perfectamente Por eso mismo Tenemos un juego Paralímpico Como ya hace Muchísimos años Y se puede decir Que el deporte Paralímpico Ha crecido muchísimo En los últimos 20 Pero Se los excluye Se nos excluye En trabajos Y en otras cosas Que no tienen nada Que ver con el deporte Y también en la moda ¿No? Y eso es de un gran interés Por lo menos de mi parte Entonces Mi idea es poder aportar Desde ese lugar Y bueno Es lo que estoy haciendo Es lo que estoy Estoy tratando de fomentar Un mensaje Hace un tiempo Y eso me lleva A que Las figuras Y que los exponentes De la moda Quieran conocer Mi historia Y eso lo llevo Con muchísimo orgullo Porque Lo que En algún momento Yo soñé Paralelamente Al deporte Se me está concretando ¿No? Y también va De la mano De un lindo mensaje Para que otras personas Con discapacidad Se vayan animando También Y eso Lo voy a pasar Lo estoy tratando De transformar Para que Mi visibilidad No sea en vano ¿No? Sino que sea Para que ¿Viste? Me escriban Y me digan Che Hey La verdad que me dejaste pensando Mañana mismo Me voy a anotar A una escuela de modelaje Mañana arranco deporte Y esas cosas Que Que a mí me hacen bien Porque sé que Que lo que estoy soñando Bueno Se me está cumpliendo ¿No? Estamos hablando con Lucas Poggi Nadador de la selección Argentina Paralímpica Nadador de alto rendimiento O sea De alguna manera Dos temas Que parecen Totalmente Distintos Que es el deporte Y la natación Con el modelaje Y pongámosle El tema de la discapacidad Lograste hacer un combo Casi perfecto ¿No? Pudiste empezar A linkear Todos los temas Que a partir del modelaje También entregar el mensaje Lo que tiene que ver Con el deporte Hablas mucho de De integración Y no tanto de inclusión O sea Le encontraste la vuelta De alguna manera ¿Verdad? Sí Le encontré la vuelta Porque siempre vi Que el deporte Integra No incluye Porque creo que La mayoría de los deportes En el mundo Los paralímpicos Entrenan con convencionales Entonces ¿Por qué no hablar De integración en la moda? A mí me interesa Eh Eh A ver Para hablar De inclusión Primero tiene que ver Integración Y si yo en la moda Quiero dejar un mensaje Tiene que ser primero De integración No de inclusión Sino poner A todos En el mismo lado Claro Que la moda Sea para todos Sea para todos Hay agencias inclusivas Eh En Europa Y acá no hay Pero porque tampoco Se está integrando O sea Esto va saliendo A raíz De De hace muy Pero hace muy poquito ¿No? Que se me fue dando La oportunidad Este De poder desfilar En grandes pasarelas Acá en el país Y por supuesto Seguir Eh Expresándome Como lo hago En la natación No tiene formas De expresarse ¿No? Y lo hago en la natación Trato de hacerlo En la moda Y también desde La comunicación social Entonces Creo que cuando creas Un Eh Un combo De esos Eh Con Viene un Un gran objetivo Para mí Sentí que te transformaste Y ahora le voy a pasar La palabra A Joaquín Eh Te transformaste De alguna manera Quieras o no En un referente A partir de esto Que decís ¿No? Me llaman Para Y me dicen A partir de mañana Hago un deporte Mañana Mando algo Digo ¿Sentís un poquito Esa presión Ahora o no? No ¿Te gusta o no te gusta? Llega No, a ver Eh Yo voy con un mensaje Eh Si Eso hace que Muchas personas Que tienen una Una discapacidad Que tienen Este Cierta condición Que se motiven Y Y que les sirva Buenísimo No No me No me No me pongo en el papel De referente En absoluto Este Pero sé que los medios Generan eso Generan que Aparezcas contando tu historia O O O quieras dejar un Un mensaje Y por supuesto que Eh Vas a recibir Elogios O vas a recibir Y esas cosas Pero Pero no voy Desde el lado Del ego Si no voy Desde el lado De De aportar De sumar Este Creo que en los medios Hay muchas personas Que Eh Que se dan a conocer Por el lado del escándalo Por el lado de Vaya a saber qué Y mi lugar es otro Mi lugar es este Primero es el deporte Y desde el deporte Que me genera herramientas Y valores A la hora de comunicar Por supuesto Y Y Esa Esa creo que es mi función No sé si Me pongo en el lugar De referente Eh Referente deportivo Pongo a otro Sin duda Gustavo Fernández Dani Jiménez Eh Puedo decir un montón Pero Eh Hoy mi lugar Además de De soñar Este Sobre todo Con Tokio Que es el gran sueño De toda mi vida Bueno Se me abrió esta brecha En este momento Tan difícil Estamos en Bueno Con este tema De la pandemia Y todo lo que ha significado El parate Eh Yo nunca dejé de entrenar Si Yo seguí entrenando en mi casa Y Y tampoco dejé de soñar Entonces Creo que cuando uno está conectado Con el universo Atrae cosas buenas Y por eso mismo Que quiero Desde ese lugar Poder contribuir a la sociedad Eh Joaquín Dame un segundo más Eh ¿Alguna vez dejaste de soñar En tu vida? Como Viste momentos De Complicados también ¿En algún momento Dejaste de soñar Y de Y de Proyectar? No Nunca Nunca porque Mi temperamento Nunca me lo permitió Siempre Me mantuve Con Con muchas ganas Y No Nunca Nunca dejé de soñar Algunos de los momentos Más complicados De mi vida Siempre fui por más Uno de esos momentos Cuando perdí a mi mamá En el 2017 Eh Decidir al mundial De De México Eh Porque sabía que Era muy importante El apoyo Del cuerpo técnico Y me lo estaban brindando Y me lo estaban brindando Pese a un momento Tan Tan difícil Como ese Entonces Si No dejé de soñar En ese momento Eh Menos lo voy a hacer ahora Que Que estoy ahí nomás De 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 Mi vida Pero Por supuesto Que el esfuerzo Tiene que ser acorde al sueño Por eso es que Estamos entrenando un montón Y Y Que si uno quiere mantenerse en el alto rendimiento Tiene que Que hacer Tiene que Doblegar el esfuerzo Pero no Nunca Nunca dejé de soñar Por suerte Mi temperamento es De 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 un soñador Y de De querer ser un referente De los años cumplidos ¿Y qué diría Goli en este momento? Tu vieja ¿Qué diría? Ayer hablaba eso con mi Con mi papá A ver Yo también Eh Que La verdad que me hubiese encantado Poder Este Compartir todas esas cosas Con mi mamá ¿No? Pasé muchas cosas tristes con ella Y muchas cosas lindas Pero creo que las mejores No las pude No las pudo vivir conmigo Eh Así que ¿Qué diría? Nada Lo que espero es que Que esté contenta Que Que esté orgullosa Eh Nada Y Y Y que en algún momento Eh Cuando No sé Cuando Yo cuando la voy a ver A A Chacarita Hablo mucho con ella Y Y trato de conectarme Yo sé que En cada abrazada O en cada momento De mi vida está Pero 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 me hace falta ¿No? Se siente esa ausencia Y la verdad Que la natación Me ha Me ha ayudado Me ha ayudado A salir De los peores momentos Mi vieja murió un sábado Y yo el jueves Decidí volver a nadar O sea Menos de una semana Que sabía De que el deporte Me iba a sacar adelante No solamente Me iba a seguir formando Mis sueños Y como nadador Sino que también Eh Me iba a ayudar A sacar adelante Esa situación Que Que es muy difícil Porque Yo jamás pensé Que iba a perder A mi vieja A los 24 años Y con todas las cosas Que se me venían Entonces Agarré Agarré mi bolso Agarré Mis antiparras Mis gorras Eh Y la malla Y dije Bueno vuelvo a nadar Quiero hacerle un homenaje Y ese homenaje Se transformó En un día más Y en un día más Y en un día más Y cada vez me puse más fuerte Y ahora bueno Se me están cumpliendo Otros sueños Que también Tienen que ver Con la moda Este Y bueno Que ya te estaré contando Exactamente Bueno a ver Ayer tiraste una punta Te vimos en TN Eh A ver Explícamelo un poquito más ¿Qué es tener Una propia colección Una cápsula Con tu nombre By Lucas Poggi ¿Qué significa eso? Bueno Me llamó Bueno Me contraté una marca Me llamó una marca Para precisamente presentar Confiar en mí Este Desde el lado de la moda Y poder presentar Una cápsula Que es Una cápsula Sería una marca ¿Sí? Y dentro de esa marca Contratar una persona Que pueden Que digamos Le da lugar A una colección O sea Lo que yo voy a presentar Es una colección De ropa inclusiva Este ¿Qué es la ropa inclusiva? ¿Qué es la ropa inclusiva? ¿Qué significa la ropa inclusiva? Mirá Yo siempre Yo siempre comenté Este Que lo que lleva uno Este Las prendas que lleva uno Expresa algo Dice algo Y depende de cómo se viste a uno A veces no hace falta presentación A veces no hace falta decir nada Creo que la ropa Lo que uno tiene puesto Expresa una situación Presenta Ciertas cosas de la vida Y habla muchísimo más Y creo que en la sociedad Nos cuesta A muchas Bueno A muchas patologías Les cuesta el tema De la independencia Para vestirse El tema De la De la moda Nos hizo creer Que no es para todos Es decir Eh Viene una tendencia De Europa Uno la adapta Acá en Argentina Y Y a uno se pregunta Eh ¿Cómo me he visto? ¿Cómo me pongo un pantalón? ¿Cómo me pongo Algo que para mí Es complejo? Este Me cuesta Eh Poder cambiarme No consigo Talle Este Me pongo lo que hay Porque No me queda un chupín Porque no me lo puedo poner Y si me lo pongo No me lo puedo sacar Entonces Eh ¿Cómo me queda esta camisa? No me queda bien Porque tengo tal patología Entonces Mi idea Es este Adaptar Las prendas Ya sea Bueno Mi colección Se va a basar en verano Este En telas de verano Y Por supuesto Que va a ser toda adaptada Este Tanto los pantalones Eh Como las ideas Que estoy pensando Y va a tener Eh Ciertas funciones Para que la persona Tenga más independencia Para poder vestirse Sea de Fácil Este Colocación Y por supuesto Que también Sea canchere Que guste Eh Por eso mismo Voy por ese lado Voy para que Otras personas También les guste la idea Y que también lo empiecen a hacer Porque hay un montón de marcas Este Que lo pueden hacer Pero que no lo piensan Porque No piensan En En que Las personas con discapacidad También tenemos derecho A poder Cambiarnos Para poder vestirnos cancheros Y no ponernos lo que hay Eh Voy a decir una realidad Pero a veces Eh Por ejemplo Yo tengo una lesión medular Y a mí me interesa El tema de las De las prendas Y también El día de mañana Poder Enseñar a vestir ¿No? Creo que es Es algo Fantástico El poder enseñar a vestir El que se usa Eh Qué prendas O qué tendencias Eh Se pueden usar Porque considero Que todas las prendas Son adaptables Todas Todas se pueden adaptar El tema Que hay que tener ganas De hacerlo Este Bueno Es una colección En la que estoy trabajando Y que Antes de fin de año La voy a lanzar Eh Hay que Creo que La persona con discapacidad Tiene que salir Del negro Del azul De los colores oscuros De querer esconderse Eh Porque también Los colores oscuros Eh Y de las Y Habla de que Uno no quiere salir De la zona de confort Entonces Jugar un poco más Con los colores claros Este Se viene en el verano Y Y Los que estamos en silla En algunas ocasiones Nos ponemos colores Oscuros Y Y no está tan bueno No está tan bueno Porque también Es Es incómodo Entonces buscar Eh Prendas cómodas Y que sean De 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 Que sean Ponibles Y que Que realmente a uno les guste Y que puedan sentir que Al final Te podés vestir como querés Entonces Es lo que querés No lo que O de eso Lo que hay Estamos hablando con Lucas Poggi Nadador de la selección Argentina Paralímpica Nadador de alto rendimiento Que está buscando Su camino También para Tokio 2021 Como bien decía él Uno de sus grandes objetivos Joaquín Estás por ahí Ahí te paso La posta Para que hables con Con Lucas también ¿Cómo andás Lucas? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo andás? Bien ¿no? No Aparte de La moda Y de nadar ¿Qué más haces de tu vida? En tu tiempo libre ¿No? No Tienes Estudiar No te escuché Perdón ¿Estás estudiando Alguna carrera? No No sé Porque cuando vos Contás esto Capaz que está bueno Que uno se mete En esas carreras Diseño de indumentaria Por ejemplo Sí Obviamente formarme Y me veo Voy a hacer Voy a hacer una colección De indumentaria Pero Desde la pasión Desde mis ganas Y desde Lo que tanto me gusta La moda Después Si lo puedo incrementar Con Con más estudio Con Con cosas Que me siguen Interiorizando en el tema Buenísimo Pero Lo que respecta al estudio No sé Si me veo Haciendo una carrera De Bueno De diseño Y eso Sino más ligado A A la parte De la medicina A la parte Que también Es algo que Que me gusta Y que no me pude dar el lujo De De comenzar Y Yo siento que Que lo voy a poder hacer Que mi temperamento Me lo permite Y que Lo voy a poder lograr Como Con tanto esfuerzo Todas las cosas que hice Lo 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 Sin pasión Todo lo que hago Lo hago con ganas Porque me gusta Y con pasión Y también De por supuesto Tratar de Codearme con gente Que me enseñe Y bueno Considero que Cuando arranque la carrera Que quiero comenzar El próximo año También voy a necesitar Del apoyo de la familia Y De la contención Porque es un camino largo Por supuesto Estamos hablando En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado Inclusive Paralímpico Argentino Con Lucas Poggi Nadador De la selección Argentina Paralímpica Y Nicolás Carrizo Te quería hacer una pregunta Lucas Lucas Hace poco Empezamos una sección Que se llama Momento Paralímpico Y nada Quería preguntarte ¿Cuál es Pensás que es El mejor O uno de los mejores Momentos que viviste En esta carrera Que tuviste en natación? Bueno Por lo que significó Ese momento Para mi familia Cuando le dediqué La medalla En Toronto A mi mamá Cuando me escribí Para vos mami En la mano Y yo no sabía Que ya la estaba pasando mal Que había comenzado La enfermedad Mis viejos No me lo querían decir Para que Para que yo no me vaya mal A los juegos Y que Y que no sufra Yo lo estaba sufriendo igual Aunque no lo sabía Algo Algo sospechaba Y Bueno Se me pudo dar esa medalla Y dedicársela Simplemente Dije Bueno ¿A quién se la dedicaría? A mi mamá No lo pensé Y considero Que ese momento Es un Es un momento De que De que hubo Un antes y un después Hubo un antes y un después Porque Fue un momento Muy pero muy lindo Y que También recuerdo El abrazo De Con ella cuando volví Entonces Creo que tiene que ver más Con lo que pasó después Que con la Que con la propia medalla ¿No? Por eso mismo Que lo rescato Corregime Se te nota muy emocionado Sí, sí Bueno Cuando hablo de mi vieja Se me quiera un poco la voz Pero Pero bueno Es normal Se te quiera Se nota que estás Quebrado Sí Eso sí Lo va a hacer Tenés Tenés un No es fácil Sí Decime Tenés Tenés Tatuado un águila Corregime Si me equivoco o no Sí ¿Qué significa? Sí, tengo un águila Bueno Tengo la cara de mi vieja Primero Tengo la firma de ella Y Bueno Tengo un águila Que representa a mi mamá Este Acá Ustedes la ven El águila Tiene una historia muy linda Porque el águila A los Este A los Treinta años A los treinta años Tiene que sofrir una transformación ¿No? Tiene que irse a la ladera De la montaña Y es donde ¿Por qué? Porque sus plumas Su pico Y sus garras Se empiezan a desgastar Entonces al desgastarse Me hay que sufrir una transformación Entonces Cuando El águila Se desprende de su pico De sus garras Y de sus plumas Tiene un proceso De noventa días Y Si logras Sobrevivir Después de esos Noventa días Logra vivir Treinta años más Entonces Creo que el águila Habla mucho De mi vieja Ella se consideraba Un águila Y bueno Me la tatué Me tatué También Un camino Donde estamos Mi hermana Mi papá Y yo Y bueno En mi brazo Tengo a toda mi familia Siempre presente tu viejo ¿No? Lo vemos ahí Orgulloso Sí Mi viejo Me acompaña En todas mis locuras En todos mis proyectos En todos Todos mis emprendimientos Porque está bueno También formarse Además del deporte ¿No? Eso no quiere decir Que uno lo abandone Yo la verdad que Lo que pienso De todos los días Es en Tokio Pero Aunque uno no quiera Le va pasando Otras cosas también Y está bueno Pero Nunca Nunca hay que Nunca hay que Perderse Nunca hay que cambiar El foco Mi foco está en Tokio Este Pero también Esto me Lo que se me está abriendo Ahora es Para Para precisamente Dar una mano A A mis pares Y por qué no Por qué no incluirlos En la moda Eso La verdad que me va a gustar Me voy a sentir realizado Porque Porque no No es de suceder ¿No? Y hay muchas marcas Que pueden estar interesadas Entonces Eso estaría bueno ¿Cómo te imaginas Tokio? ¿Te visualizás? ¿Estás siempre con proyectos? ¿Te visualizás en Tokio? ¿Te ves en Tokio? ¿Te ves tirándote la pileta? ¿Te ves llegando a la final? ¿Cómo proyectás eso? Me veo en Tokio Me veo nadando Me veo compitiendo Me veo cumpliendo el sueño Este Se me fue ahí nomás En Río Que me quede ahí nomás Pero considero que Que también fue un momento Para aprender Para Para estar orgulloso también Porque el esfuerzo Fue muy grande Como el que estoy haciendo ahora Pero me agarra en otro momento También Un momento Donde Puedo estar más tranquilo Porque sé que 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 lo que estoy haciendo Está muy bien No tengo la carga Mental Que he tenido en su momento Por todo lo que conté anteriormente Y hoy me siento más preparado Me siento más preparado Porque Estoy más fuerte Estoy con 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 más ganas Porque Yo pensé que Después de haberme quedado Fuera de Río Y hoy va a ser complejo Pero Al tiempo me levanté Y yo se agarré Y dije Bueno, Tokio Entonces Me veo en Tokio Claro que me veo Es el sueño de toda mi vida Y no lo abandono para nada Es lo que sueño de chico Cambiaste las plumas Y te renovaste Sin duda Está igual Vos lo dijiste Como la vila Lucas Bueno, queremos agradecerte Esta media hora de charla Con Paradeportes Tendremos el martes que viene A las 5 de la tarde También Lucas Con Daniela Jiménez Aquí Amiga tuya Que nombraste Es una gran referente Del deporte paralímpico argentino Ya compitió en 3 juegos Es una fenómeno En experiencia Daniela Así que bueno Seguimos por supuesto El martes El martes vamos a estar ahí Así que Gracias por el apoyo Nada Por todo Y por supuesto Que el martes Vamos a estar Dando una linda charla Junto con Dani Una linda entrevista También con vos Y nada Lo que estoy haciendo Junto con Maraia Moda Social By Lucas Poggi Es no solamente Para presentar mi colección Sino también Para seguir hablando De integración Y de la inclusión Así que el martes Vamos a estar charlando Acerca De un montón de temas Que tienen que ver Respecto de De nosotros En la Exporto Pédica Y va a ser muy Pero muy buena Así que gracias A vos Lucas Bueno, agenden Martes que viene Tienen que entrar a Expo-medio-ortopedica.com.ar Se inscriben de manera gratuita Hay 20 entrevistas 5 Todos los días Pero bueno El martes A las 5 de la tarde Con Lucas Poggi Y Daniela Jiménez Allí estaremos Para compartir Una hora de charla Vida y obra De dos grandes nadadores Del deporte Paralímpico Así que Lucas Te agradecemos muchísimo Y te felicitamos Por todo lo que estás haciendo Abrazo enorme Para todos Chau Gracias Salud a tu viejo Y así pasó Lucas Poggi Nadador De la selección Argentina Paralímpica Bueno Hoy No quiere ser un referente Pero de alguna manera Sin quererlo Se va transformando Es un camino Que a veces Muchos no eligen Pero se transforman A la fuerza Con un mensaje Claro Contundente Habiendo sobrellevado Momentos difíciles Así que nos pone muy contentos Que Lucas Poggi Este viviendo Esta oportunidad En su vida Donde armó este combo Entre el deporte El modelaje El discurso Sobre la integración Así que Súper claro Un tipo muy inteligente Así que Le agradecemos a Lucas Este tiempo con Paraleportes Un saludo también Para el papá Para el resto de la familia Y nosotros vamos a ir Al primer corte De Paraleportes Ya 21 a 38 Porque nos está esperando Laura Comedo Que es la máxima referente Del Paravole En la República Argentina Para contarnos Todas las novedades De lo que está ocurriendo De lo que han hecho Lo que vienen haciendo Durante la pandemia Lo que se viene en el 2021 Y por supuesto También con ella Nos vamos a encontrar En Exportopedia Vamos al primer corte Para deportes Y volvemos enseguida Con Laura Comedo Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ecomedios Y los números de la suerte Con los resultados De las quinilas recién sorteadas En la ciudad A la cabeza 8610 Provincia 0481 Córdoba Lotería Nocturna 41.392 Santa Fe Sortea A las 10 de la noche Montevideo A la cabeza 8055 Y Entre Ríos 5.657 Oficiados por Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez Y Juan Bautista Alverdi Marcacha Tortas y helados Todo el año Arriba Davia 2030 Bombonería Bombonela La Casa del Chocolate Corrientes 1479 Y Cristales Antiasalto Mesquita Hermanos Alcina 2501 Esto es todo por hoy Mañana después de la primera Volvemos por AM1220 Ecomedios Hasta entonces En Vicente López Triplicamos las camas De la unidad de terapia intensiva Instalamos 47 camas aisladas Armamos un hospital de campaña Y sumamos más de 150 camas En centros de baja complejidad Seguimos trabajando para cuidarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-10220 Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11-50-50-0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número 1 en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número 1 de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia Para vos Que venís juntando ganas Hace meses De encontrarte con esos lugares Que tanto amás De reencontrarte con tu familia Con tus amigos Con esas personas especiales Que están a kilómetros de distancia Vos Que estás esperando Revivir esas vacaciones soñadas Y esas escapadas Que te hacían sentir libre Esa sensación Que hoy cobra mucha fuerza Y te entendemos Por eso estamos adheridos Al plan Previaje Para que compres ahora Tus pasajes para viajar en 2021 Y recibir un 50% de crédito Para reutilizar en turismo Ingresá en nuestra web www.nuevaechevaliera.com Barra pre Guión medio viaje Para conocer más Si estuviste en contacto Con un caso positivo De coronavirus Hacete el test Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra test O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Ecomedios.com AM Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Seguimos en Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive y Paralímpico Argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 Acompañándolos Con toda la información Y con las mejores entrevistas Recién pasó Lucas Poggi Que por aquí Para Deportes Radio También estaremos con él En Exportopedia El martes que viene Y con quien también Vamos a estar el martes que viene Lo de ahora Es un tentempié ¿Sí? Estamos pensando que Laura Es seguramente La entrevistada Que más veces apareció Y estuvo en Para Deportes Así que Tenés el récord Estamos viendo Quién te está empatando Pero así que Nos pone muy contentos Laura aparte que Irradia energía Siempre contenta Siempre buena Alegría Y siempre la mejor Así que Ya te agradecemos muchísimo Siempre tu gran predisposición Y también se nota mucho En los equipos de trabajo Que vas formando Porque se nota Que hay buena onda Debe haber alguna pelea ¿No? Pero buena onda En el Paravole Gente Que le pone toda la energía A lo largo y ancho De todo el país Así que bueno Queremos hablar un ratito Con Laura Para que nos cuente Las novedades Que tiene el Paravole Y los proyectos 2021 Y van a anunciar Que el viernes que viene A las 6 de la tarde Junto con Gastón Patarini ¿Sí? Que es un jugador De Paravole y Oeste Y de la preselección argentina Vamos a estar allí Hablando Más largo y tendido Sobre el Paravole Cómo es el deporte Y por supuesto Entrevistando más Profundamente a Laura Y a Gastón Así que Laura Corto la introducción Y te saludo ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenida una vez más A Paradeportes Radio Ahí Fíjate que tenés Desactivar El micrófono Estamos saliendo Por Skype Ahí vamos Ahí estamos Con Laura Cometo Buenas noches Buenas noches Maxi Damián y Joaquín Y bueno Si es verdad Hace mucho Que soy habitué Para Deportes Radio Todos los años Por lo menos Una, dos notas Visitas Así que se está registrado Y bueno Igual ya va a empezar Ahora hay mucha gente En el Paravole Y bueno Pueden empezar A reemplazarme O por lo menos Variar un poco Para no aburrirlos No para nada No nos aburrís Nunca Entrenadora De la selección argentina En Atlanta 96 Máxima Como siempre Máxima referente Del Paravole en Argentina Bueno De hecho La presidenta De Paravole en Argentina Y también Vicepresidenta De Paravole y Panam ¿Sí? Así Correcto Así que bueno Laura A ver Contanos un poquitito Vimos permanentemente Y lo vamos publicando En Paradeportes Las distintas acciones Las distintas acciones Que fueron realizando Durante este año Porque la mayoría Obviamente Vía Zoom Pero bueno Vemos gente Agarrando la pelota De volei Contra la pared Contra el aire O sea ¿Cómo se fueron Reconstruyendo Este año? ¿Sí? Era un año donde Con muchas expectativas Tal vez el inicio De la liga Bueno ¿Cómo le dieron Una vuelta de tuerca Para seguir avanzando? Bueno Cuando empezó la pandemia Yo no me acuerdo Cuando hablé con ustedes ¿Ya había empezado La pandemia? Había empezado Sí Bueno Tuvimos unos meses ¿Cuál de todas las ¿Cómo? ¿Cuál de todas las Sí, ya había empezado Este año Tuvimos unos meses Unos meses Bastante Los primeros meses Bastante complicados O cada uno Viste acomodándose Pero después Ocurrió algo Que fue La flaca González Desde el principio Decía Tendríamos que empezar A ver En qué están los chicos Un poco pensándolo Más en En la preselección Y bueno Y la verdad Que no surgía No surgía Viste que los primeros meses Todos estábamos esperando Que pasara ¿No? Hasta que nos dimos cuenta Que no iba a pasar Tan rápido Y empezamos a activar Y la verdad Es que Nos Se nos abrieron Un montón De oportunidades De conectarnos Con En el mismo espacio En estos espacios De Zoom Con gente De distintos lugares Del país Por empezar Bueno Empezamos primero Con la preselección A entrenar Formamos un equipo Ampliamos Mejor dicho El equipo Interdisciplinario Para trabajar Con un equipo De coaching deportivo La verdad Que con nutricionista Bueno Los kines Que el kine Que trabaja siempre Y a partir de eso Se fue como Dijimos Bueno Ya que empezamos Con preselección Por qué no arrancamos Con Argentina Entrena Que Argentina Entrena Es el todos O sea Se convoca Hay un grupo Que están todos Los que juegan Al paraguay En el país Y empezamos A armar Un horario Bueno Hicimos un horario De entrenamiento De Zoom Donde los profesores O los entrenadores Iban rotando Y bueno Y se empezó A como multiplicar Empezaron Rosario Armó uno El lunes Pergamino otro Y hoy por hoy Estamos entrenando Hay posibilidad De entrenar Todos los días Así que eso Es algo Que nos permitió La virtualidad Que en condiciones En condiciones físicas No hubiera ocurrido ¿No? También armamos Hicimos el primer curso Oficial La verdad Que con De cuatro módulos Comparte práctica De hecho Estamos terminando Las prácticas Con todos los profes Y entrenadores Que se anotaron Y la verdad Que también Superó nuestras Expectativas Y bueno Apuntando A cuando se empieza A abrir todo Y al año que viene ¿No? Que tenemos Nuestros primeros Compromisos Internacionales A nivel A nivel Selecciones Tenemos el Para Panamericano Juvenil También estamos Trabajando Haciendo un proceso Muy interesante Juvenil Desde lo que es La captación Esto también Nos dio el zoom ¿No? Tenemos Siempre tenemos Chicos nuevos Tenemos ahora Chiquitos de Catamarca De hoy se sumó Una nena De Entre Ríos La verdad Que son cosas Que nos llevarían Mucho tiempo Para hacerlo Físicamente Y así que bueno Desde ese lado Proyectando Y empezando A pensar En el El año Que viene Y también Un zonal De mayores Que bueno Veremos Donde Donde se define Que se haga Y también Una base De entrenamiento Para Julio Que la idea es Lo venimos proyectando Creo que hace dos años Ya Y no lo pudimos Concretar Que es con un equipo Extranjero Que bueno Entonces Entrenaría nuestra selección Con un equipo Extranjero Se entrena Y se juega Y se hacen Una serie De test match Para bueno Nada Para medirse Para entrenar Como fase preparatoria Así que bueno Con eso Desde el voley Sentado Bueno También tenemos Vamos a arrancar Con el beach Para voley Eso te iba a preguntar La siguiente pregunta ¿Qué pasa con el beach Para voley? El beach Para voley Va Estamos Estamos ahí Estamos haciendo Empezando a gestionar Con algunos Con la zona sur Con En la zona de Quilmes Tenemos un entrenador Iván Que bueno Que nos viene Viene tratando De Estamos pensando En desarrollarlo Y también Hay una posibilidad Con La universidad De San Martín También con un entrenador De beach Y la verdad Que buenísimo Porque es Para mí Es como el puente Mágico Del jugador De voley Convencional Con alguna cuestión En su cuerpo Para acercarse Al paradeporte Hay muchos Y de hecho Nosotros Tanto en la preselección Como Muchas Chicas Muchas No sé si muchas Pero unas cuantas Jugadoras de voley Que descubrimos Que tenían Alguna Cuestión Alguna Discapacidad Pero juegan Pero juegan En equipos Convencionales Y la sumamos Al para voley Y bueno Como siempre digo Que es una Es Acelera muchísimo Los procesos Tener jugadores De voley Que se sienten O que jueguen En la arena Así que bueno Tenemos muchas Expectativas Con eso Después nos vas a contar Rápidamente Cómo es el para voley Y quiénes pueden jugar Porque mucha gente Hoy está escuchando El para voley Pero no sabe Cómo es Pero el beach Para voley Cómo es el beach Para voley El beach Para voley Es igual Que el beach Pero en lugar De jugar de dos Se juega de a tres La misma cancha Y tiene una Clasificación funcional Igual que Todos los Para deportes Que todavía Se está Reeditando Pero bueno Permite Que jugadores Con prótesis Por ejemplo Con amputaciones De miembros inferiores Que jueguen Con su prótesis O bueno Con alguna Dificultad O alguna Afección En miembro superior También Pero básicamente Es igual Es igual Que el beach Bien Juegan parados Obviamente Estamos hablando De jugar A diferencia Del sitting voley Acá juegan parados Sí A ver La modalidad O la disciplina Del para voley Paralímpica Es el sitting Hoy por hoy El sentado Pero también Pero el beach Para voley Se está apuntando A que en Los Ángeles Sea deporte paralímpico Y la verdad Que me parece Que es una Una movida Que va Que va a andar bien ¿No? Yo lo que tiene Es que muchos De los jugadores Son jugadores De voley Que juegan indoor Y que bueno Y que empiezan A jugar también Al beach ¿No? Con alguna discapacidad física Y bueno Así que Así que apuntamos A eso Y por eso también Es que A mí siempre Me interesó mucho El vínculo Con el voley convencional ¿No? Bueno Esto lo saben De hecho Nosotros La parte Metropolitana Trabajamos Con la federación Metropolitana Y este Ahora Se nos Y bueno Con algunas federaciones De voley convencionales ¿No? De provinciales ¿No? Ahora se sumó Jujuy Tierra del Fuego Y está buenísimo Poder articular El para El paradeporte En la En la En la federación Convencional Porque es como Ahí vamos a llegar La verdad Que para la parte De prensa Todo es Es como Importante ¿No? Estamos hablando Con Laura Comero Es la máxima referente Del para voley En la Argentina Presidenta de para voley Argentina Vice de para voley Panam Que es la organización Que está a cargo De todo el para voley En el continente Y te pregunto Bueno Siempre tenemos Como Sabés Ser lo más didácticos Posibles Recién nos contaste Del beach para voley Pero bueno Para aquellos que no saben Cómo es el para voley El sitting voley Bueno ¿Quiénes pueden jugar? ¿Cómo se juega? Vos sos didáctica Y en dos minutos Lo resolves Y lo dije muchas veces Bueno El voley Bueno El para voley Es como decir El voley ¿Sí? Y tiene dentro Varias disciplinas Que pueden ser Varias modalidades O varias Dos Se puede jugar parados O sentados Sentados Dentro de sentados Se puede jugar en gimnasio Lo que es el indoor Que se juega En una cancha De 10 metros por 6 ¿Sí? 5 por 6 cada cancha Con una red Se juega sentados En el piso ¿No? Es la Con la red A un metro 10 Para varones Un metro 15 Perdón Para varones Y un metro 05 Para mujeres Las reglas Son las mismas Salvo Que se puede Bloquear el saque Y digamos La regla estrella Es que Se llama lifting Que es Que no se puede despegar La Que siempre hay que tener En contacto Una parte del tronco Con el suelo ¿Sí? Para Por ejemplo Para rematar O para bloquear Uno no puede Tomar altura O despegarse Para ganar altura Pero básicamente El deporte Es el mismo Y como todo Para deporte Existe una clasificación Funcional Que es La que Determina La elegibilidad Elegibilidad En la aptitud O sea Que una persona Tenga un determinado Grado De discapacidad Que lo haga Poder participar Del deporte ¿Sí? O sea Esa discapacidad No tiene que ser Tan mínima ¿Sí? Como para que No pueda Participar ¿Se entiende? Y bueno En general Digamos La característica Que tienen los jugadores De voleibol sentado Es que son lesiones En general Ortopédicas ¿Qué quiere decir esto? Que son afecciones En el aparato Locomotor Por ejemplo O una amputación De un miembro Enferior O superior O una discrepancia Un miembro más largo Que el otro O pérdida de la fuerza O pérdida De la movilidad Sí Pregunta Por ejemplo Para que la gente Conoce a Gustavo Fernández Un Gustavo Fernández Se le complicaría Jugar al parabole ¿Verdad? Sí Gustavo Gustavo creo que es Una lesión medular Lesión medular Pero a él se le complicaría El tema De moverse Lo que complica De las lesiones Medulares Es si son lesiones Medulares Completas Donde no tiene Sensibilidad Y donde no tiene Control de tronco Porque hay algunas Lesiones medulares Que son muy bajas A nivel lumbar Y que son incompletas Que tienen Sensibilidad Un poco de sensibilidad Y eso quizás Esa característica Hace que sea posible Jugar Y que Primero porque tiene Control Que puede estar sentado Y controlar su tronco En los desplazamientos Y cuando la pelota Y lo otro es que Que tenga sensibilidad Y que la presión Con el piso Y el roce Si se lastima Que bueno Que se dé cuenta Claro Y que tenga un nivel De trofismo En esa zona De circulación Y que pueda Que no se lastime Tan fácilmente ¿No? Bien Laura Te agradecemos muchísimo Bueno este contacto Con Paradeportes Nos queda un minutito El próximo viernes ¿Tay? Sí Joaquín No le quería decir a Laura Que el El 17 de junio Estuvo con nosotros Este año ya ¿17? Muy bien El 17 Ah El 20 Ah mira Me parecía que hacía más tiempo Bueno viste que esta pandemia Te cambia La perspectiva del tiempo Así que bueno A toda la gente Que nos está siguiendo Bueno igual Está en las redes sociales Y ya estamos informándolo Y comunicándolo El próximo viernes 20 de noviembre A las 6 de la tarde Cerramos con vos Laura Cerramos a todo trapo Con vos Y con Gastón Patarini Quiero decir algo de Gastón Antes que nos vayan Gastón Elegí que fuera Gastón Porque a Gastón Lo conocimos En la expo Creo que fue La del año pasado La anterior El año pasado fue en Tecnópolis ¿Fue el año pasado? Tecnópolis el año pasado No Entonces fue la anterior En plan de comercio Y desde que se sumó La verdad que Bueno nada Súper comprometido Un 10 Gastón Bien Bien Así que bueno A toda la gente Que entre a Expo y enmedioortopedica.com Pueden inscribirse De manera gratuita Y participar De todas las charlas Las 20 entrevistas Que vamos a tener Dividida en 10 secciones Y bueno Y con Laura Vamos a cerrar Ese ciclo De charlas Para deportes En exportopédica Así que bueno Con Laura Y Gastón Patarini Bueno Laura Ya estamos en el cierre del programa Queríamos charlar con vos Conocer un poco más De Argentina Entrena De todo lo que vienen haciendo Y por supuesto Que nos sirva esto Para difundir Que el viernes que viene Vamos a estar juntos Durante una hora Charlando más en profundidad De todos estos temas Vinculados al Parabola En la Argentina Así que te voy a agradecer Muchísimo Este nuevo contacto Siempre es un placer Hablar con ustedes Y bueno Nos vemos el viernes Entonces El viernes Ahí nos estamos viendo Te mandamos un beso grande Muchas gracias Y así de a poquito Vamos Despedimos a Laura Cometo También estuvimos Con Lucas Poggi Un gran programa Otro gran programa Para deportes Nos queda muy poquitito Juaco 15 segundos Tirá el tema Que algo nos adelantaste Un poquito Va a estar en las redes Es una nota que escribiste vos Así ya vamos cerrando Y le damos En tiempo y forma A Gerardo Subirán Al pase Estuvimos hablando Con Agustín Guillot Que es un Argentino Que hace para escalar La verdad que yo Sinceramente no sabía Que había Tanto movida Para escalar En el país Bueno Elba Nos va a contar Dónde se hace Cuáles son los mejores países Dónde hay que practicarlo Cómo hay que hacer Para aprender Cuáles son los consejos Y demás Y también estamos Finalizando la búsqueda Y la investigación Lunes a viernes De 5 de la tarde A 7 Bueno En la página de Paradeportes Tienen toda la información Están todos los deportistas Todas las federaciones Así los estaremos acompañando Durante toda la semana Y por supuesto El miércoles A las 9 de la noche Aquí en Paradeportes Radio Les mandamos un saludo para todos Gracias a Gerardo Y nos encontramos El próximo miércoles A las 21 Aquí en Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentina